¡Suscríbete al canal! La voy a perder y me va a costar otros 6 meses recuperarme. Somos un triste diamante 3, pero no, porque es la season nueva y no he jugado todavía. Se viene, partida definitiva, 4238 de MMR, con 2 punticos, o sea, con una win gano y subo a Master y si pierdo, pues nunca jamás subiré. Para evitar veridades, que no les veo en la lista de viewers, hay kaito, kaito no, hay, vale, no hay ingeniosos hidalgos tampoco por aquí. Voy a ir a echar un meo y voy a hacer así. Y se va a huir cuando voy a meter cola, pero bueno, el caso es que me estoy mirando otra vez. Ya tenemos partida, vamos a ver. Voy a perder contra Protoss. En Ghost Reaver, Ghost Reaver me viene muy mal para este build. Voy a hacer el mismo build de antes. Ghost Reaver me viene muy mal porque si me hace chista una base perdida. Vale, así gano subo a Master, vamos a ver. En este mapa pongo el pylon aquí precisamente para no comerme ese canon rus. Porque con este pylon ves el canon rus oculto. Y yo no voy a hacer canon rus, pero si me lo hacen a mí, con este pylon se ve. Es mi defensa de canon rus en este mapa. Es específico solo para este mapa. Por cierto, no voy a hacer scout. Es a todo o nada, 100% apuesta. ¿Ves que se ve toda esta zona? Esta es mi defensa de canon rus en este mapa. Cero scout. Que así puedo pegar unos segundos antes. Ojo, jamón, que putada, tío. Pero bueno, si subo a Master, lo subiré a YouTube, así que luego lo verás. Ha venido en tiempo estándar, así que no me está... Voy a centrarme. Ok, muchas gracias, jamón, tío. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Ahora sí voy a hacer un pequeño scout. Putada, aunque haya sobrevivido eso, pero bueno. ¿En qué pasa, Cornea? Ah, si gano esta, subo a Master. Así que os leo luego. No tienes suficientes minerales, pon a los recolectores a trabajar. No tienes suficientes minerales, pon a los recolectores a trabajar. Lo que hasoluble es un poco más fácil de arreglar. Toda su moto hace mucho más. Se me ha olvidado pulear del gas. ¡No! He perdido. ¡No le he perdido! ¡No te ha faltado! Estamos vinculados aquí. No tienes suficientes energías. ¡No te ha faltado! ¡No me ha faltado! ¡No te decía! Voy a perder a C. No me jodas. Voy a perder a C. No me jodas. Era mentira esto. No tienes suficientes minerales. Pon a los recordadores a trabajar. O sea la luna. Scoute alrededor todo esto. Pero no scoute el pilón aquí. Y ahora pon dos gates. De todas formas el nexo era fake. Aquí fueron mis esperanzas de subir a Master. Como siempre. Lo único malo de esta temporada. Es que como era la primera partida. No me aparecía esa transición. Cuando subes de liga. Si pasa por un pixel. Si. Si hubiera visto ese pilón. Me hubiera preparado mejor. De todas formas. Siempre digo que. Este tío era. Cuatro mil. Ostias. A ver quien me habla por aquí. Ah vale. Era cero. Este tío era. Cuatro mil trescientos. Setenta y dos. Eh. Me ha quitado solo dieciocho puntos. Con lo cual. Si gano una. Y me da veinte puntos. Todavía subo a Master con una. Así que vamos a intentarlo. Ah. Pero eso. Si hubiera visto el pilón. Scoute alrededor. Scoute con. Con. La alucinación. Y era raro. Porque. Le falta. O sea. Yo vi el twilight. Pero. Debe igual. Con el scout que hice. Con la alucinación. Te voy a esperármelo. Ah. Igualmente. Lo que digo siempre. Es una gambleada. Ah. Estébil. Vale. Te vienen con este. Te mueres directamente. Pero bueno. Cuatrocientos de APM. Ostias. He spameado como un puto cabrón. Cuatrocientos de APM. No sé de qué. Ah. Algo me dice que. Voy a bajar a diamante tres. Como aquella vez. Que estaba. A quince puntos. Y bajé a diamante tres. Pero bueno. Se pasa por un pixel. No ves los proxys. Me quedan cada unidad. Me van a dejar a un punto. Otra vez. Estuve a dos puntos. Ahora me van a dejar a uno. No voy a subir nunca. No voy a subir nunca. Soy malísimo. Voy a hacer. Voy a hacer el mismo build eh. Todo el rato. No voy a subir nunca. Cuatro mil seiscientos ochenta y siete de MMR. A este tío ya le gané. A Savitar ya le gané. Es Master 2 casi Master 1. Lo malo es que. Se acordará de mí. Es Terran Master 2. Si gano cien por cien seguro. Me da. Más de treinta puntos. Y yo a este tío ya le gané. Me costó mucho pero le gané. El caso es que no creo que pueda ganarle. Me ha tenido que tocar a alguien que es muy bueno tío. Osea es prácticamente Master 1. No voy a hacer scout. Va a hacer el mismo build. Contra Terran también funciona. De hecho funciona mejor. Toca un puto Master 1 macho. Prácticamente. Bueno Master 2. Vale. Vale. No me hagas puesto el... Vale. Este scout es demasiado pronto. ¿Se acuerda de mí? Un Terran no hace scout tan pronto. ¿Se acuerda de mí? Eso me va a dificultar muchísimo más ganar. Bueno. Me lo va a imposibilitar directamente. ¿Se acuerda de mí? Por eso he scouteado pronto. No tienes suficientes minerales. No tienes suficientes minerales. Pero yo a este ya le gané. Así que hay alguna mínima esperanza. Yo a este tío ya le gané. Mierda. Mierda. Se lo acaba estoy frito. Los primocentos perseverarán. No tienes suficientes minerales. Pon al orto. Cancelo la sombra. Ojo. Eso debes colocar. Tus reservas de minerales son insuficientes. No tienes suficientes minerales. No tienes suficientes minerales. Delta. Ojo. Soj. La batalla. Ata. Vamos. Esa. Espíritu. No tienes suficientes minerales. Pon a los recolectores a trabajar. Era primero el prisma. He acabado. He retrasado el prisma unos segundos. Pon a los recolectores a trabajar. Tu investigación se ha completado. Que te sea útil. Naira, servimos como tú. No tienes suficientes minerales. Tengo blindos de barro más. Tengo las viejas para los recolectores. Estoy su playlock. Mierda. Estoy su playlock, tengo que esperar. Mi ataque va a llegar tan tarde que no va a ser efectivo ya. Tengo que esperar a los pylons, pero necesito warpear. No, ya igual. Tengo que esperar a los pylons, pero ya no volvieron mucho. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Asuscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ojo, y justo este temazo que suena al subir a Master. Estaba en, antes de acabar la season, 4238 de MMR a 2 puntos de Master. Y probablemente haya puesto las dos partidas en el vídeo, que voy a subir a YouTube. Pero tuve que perder. Me quitaron 18 puntos, estaba a 20, 4320, justo me toca un Master 2. Ah, que me iba a dar más de 20 puntos y me ha dado 37 puntazos. 4687 era el colega este. Le hemos quitado 37 puntos, hasta 4650. Master 2, casi Master 1 yo creo, antes de perder. Antes de perder estaría por aquí, era prácticamente Master 1 el colega este. Sabía que ya le había ganado antes, porque le gané la semana pasada, con el mismo build. Y se ve que no se acordaba de mí. No se acordaba de mí al final, yo creía que sí, porque me puso el... El búnker ahí y demás, que luego no llegó a llenarlo con el Reaper, porque puse reacciones rápido. Con la batería y demás. Tenía la... De hecho, al tener la batería con las dos adeptas, pude warpear los dos Stalkers y no me hizo nada con el doble Cyclone. Y luego su Sin City, para mis Seelots me venía muy mal, por el ángulo en el que yo warpeé. Pero como estaba haciendo mucho mech, me iba a hacer un all-in de Cyclone con tanque. Le pude trincar antes de que tuviera suficiente producción de unidades y ganábamos directamente. Así que, primera vez que subo a Master, y subo a Master ganando un prácticamente Master 1. Con este... Con este all-in a dos bases. Ah, de puta madre, tío. Al Sabitar este es que ya sabía yo que le había ganado... Hacía tiempo. Vale. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.